Hola amigos, soy Sword and Marky y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Nada más y nada menos que Kingdom Hearts 2 Y como siempre me acompaña mi amigo Aiden Buenas amigos Y vamos a continuar ahora si Muy bien, vamos a hacer la tormenta fantasma Y eso, vamos al lío Entrar en la tormenta Vale, ahora vamos a verlo ¿Cuándo nos ponemos? ¿Nos ponemos esta? Sí, ¿no? Sí ¿No es mejor que Alcon? ¿O sí? Alcon tiene más power Pero menos defensa Ya, pero ya ves que no la defensa Pues mete en el power Vamos ¿Cuándo nos dan las navecillas? En el nivel 3 ¡Joder! Te las darán ahora Son bastante la hostia Vale, a pulsar fijar voy Adelante ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Este es el barco! ¡Me se da como el culo! ¡Uh! La bomba esta que suelta es brutal, ¿eh? Esa que explota ¡Uh! ¿Se es nuevo? ¿Se es nuevo? Sí ¿Qué es material, Bumi? ¿Son objetillos de esto? No, los cubos normales y todo eso Eh... Todos ellos por 10 Salud Donde? ¿Urgol, no? No, los cubos Donde será que hayas Pero de los buenos también Y de los generalizados Sí ¡Histos me lo he comido entera! ¿En 1024 Gb? Venga... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Dios! ¡Qué rápido, ¿no? Claro, con la bomba esta. Es que la bomba es la hostia. Esa que explota y hace como una expansililla. Le da puntos en la torreta. ¿Esta? Sí. Esas sueltan muchos puntos. ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Cárgate la rueda! ¡Vale! ¡Morre viento! ¡En serio! ¡Ahora voy a ponerlos! Es mejor que los señales a esos. No sé señales. ¡Ah! ¡Cuidado con los cañones! ¡Arriba! ¡Oh, no! ¡Dios! 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 ¡No resuciten! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Es imposible! ¡Es imposible matar! ¡Tiene un montón de vida! ¡Dale el cuerno! ¡Dale! va a intentar lo mejor que pueda uff estaba ahí ahhh no estos me dan vida hostia tu en normal te quitan bastante mal vida bien hostia tu mátalos de arriba todo el muerto al pelo hostia tu que mato al bicho este aunque la cara tiene un trillón y medio de vida no pero la cara es fácil mate las ruedas que no te escape a la grande, a la grande, rápido, rápido uuuu se me ha ido hostia, es que revienta, en serio vale, ahora descrimid un poquito rueda, rueda, rueda y ahora es disparar y rotar a la vez sin parar que buena, que buena, que buena, que buena ahhh, ha hecho un buen nivel eh hostia, 26 medallas hostia, el mumi al con esta es mejor y la bomba es, esta super OP tronco si, la bomba esta muy bien ¿como es ese? ¿que es? ¿gumigravedad? ¿la bombita esa? ehhh uuuu no me acuerdo igualmente ha molado catch off albathers y alcon 2 alcon nivel 3 uuuu sistema de navecitas perfecto y la alcon nivel 3 uuuu me ha faltado 3 ahhh vale hostia, alcon nivel 3 y cuando como nos dan puntos esos para crear nuestras naves eso es para haciendo misiones secundarias ¿no? si de las naves haremos un par o 3 capítulos ¿no? yo creo que estaría bien para conseguir esto ahhh yo lo conseguiría una parte importante del juego a mi me entretene bastante es muy entretenido el del 1 es una mierda pero este esta bastante bien vale desemarcar el coliseo del limpoc parece que ya hemos visto este sitio antes no ¿no? abogado 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 madre mía hueva si venga ya hueva ¿te imaginas que hubiera gente mirando eso? te tengo que verte la e porque aplauden jajajaja un facepam un facepam vaya fake coliseo del olympo del olympó Ahí estamos Somos los dueños del barrio ¿Seguro que esto es el Olimpo? Casi nos perdemos Guarrilla en necesidad de ayuda Se ha puesto a cuatro patas, bañamos Sniff, Sniff Tienen un 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 escudo sin corazón en el culo ¿Lo has visto? Los perretes Ayudar Está bien Guapetona Se dice que esperaba a alguien Venimos a ver cómo le va a Hércules ¿Conocéis a Fortachón? Sí, también somos héroes Más bien aprendiste de héroe, Donan Fuck off Parece que tenemos un amigo en común Me llamo Megan Mis amigos me llaman me ¿En serio? ¿Y cómo anda Hércules? Con las dos piernas ¿El Fortachón? Bien, lucha con el coliseo todos los días Como se suele decir, el trabajo de un héroe nunca termina Ni siquiera podría dejarlo, pero continúa peleando Hasta el Fortachón tiene sus límites, ¿sabes? Y estos rivales no son moco de Pebble Los envía el mismísimo Hades ¿Hades? ¡Hades! Exacto, el señor del inframundo ahora me dirige Me dirigía a verle Tal vez, pueda conseguir que le dé un respiro a Hércules Si algo le pasara a ese chico, yo... ¡Ahí va! Parece que sois más que amigos Oh, no, quería decir que... Solo me ha follado dos veces Nosotros iremos a hablar con Hades No me lo perdonaría si te ocurriese algo en el camino ¿Lo dices en serio? Bueno, parece que sabes lo que haces Creo que aceptaré tu oferta Pero... ¿Qué quede entre nosotros el asunto de la charla con Hades? ¿Vale? Somos una tumba Para tumba a la que le cabe a mi abogado ¡Abogado! ¿Abogado? Sal ratita, quiero verte a la colita Vale, estamos en el inframundo Vamos a ver si tenemos habilidades nuevas Parece que sí Tenemos contracorte Si te derriban pulsa Y recobrarás No creo... Teniendo ya... Esta es la misma que recuperación aérea Pero venga, que atacas Pero yo realmente nunca la uso Pues da igual No la vamos a utilizar Es pulsando el cuadrado cuando te pegan ¿Vale? Y haces como... Es lo mismo Es que no sé ni por qué tenemos que ponerlo Así que... Bueno, esos bolitos te dan PM, biches Y si os falta PM Como veis tenemos el comando de fusión Con una... Mira, vais a ver Mirad el culete O venga ya ¿Lo has visto? Tienen un... ¡Ah! Vale Bueno, ¿nos han dado un arma de arma? En el último castillo, ¿no? ¿Verdad? No, en el castillo de bestia El arma te la dan en el segundo... En la segunda cerradura Que es la rosa del estruendo Que tiene letal más Sí No, es que más me gustan ¡Koopi no! ¡Bum! La cala, la cala Madre mía, que me mató sombras Vale Ni siquiera las matas tú Las has matado Nada Así que está muy OP Mira, yo he gastado toda la magia Si yo me dedicara a eso, tío Me dedico yo ¡Aaah! Hostia, me tiró una poción sin querer ¿Verdad? ¿Verdad, bitch? Madre mía Un poco le quito a este Es que aún tenemos el arma del principio También La siguiente arma nos la dan en este mundo Así que... ¿Qué cojones? Uy, eh Ah, trozo de mi tiro Otro trozo Venga, ya Ni piedra ¡Ey! Dios, Dios, Dios ¡Qué pedrazos! ¡Es imposible que caigan siempre! Que si, tío, ya estaría derrumbado ¡Gimme, gimme, gimme That bitch For me That bitch Este no lo afecta, ¿no? Este Sí Lo que nos afecta es electro Que no sé cuándo nos lo dan Porque, macho He dejado una cosa Esto es vital, ¿no? Eh Bueno, eso lo podemos tener vital ¿Cómo recupera a Donald siempre tan rápido en esto? Vamos Es mago Ah Pero no tiene ninguna habilidad tampoco No sé No, uno Creo que no tiene aún Sí, se tiene una habilidad Puede ser que tenga ya Es que tenga la habilidad Puede No sé No sé Sí, puede El perrito Uh, otro La roquita La roca Por fin, hermanos Vamos a ver Eh, nos han dado Vamos a ver las habilidades de Donald No ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por las bolas Ah, las bolas Es verdad Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Hora de largarse Madre mía Este es el más penoso Pues vale Pues ok Vamos a ver Ah, podemos comprar cosas A ver si hay algo Está el siguiente mazo A ver, mira el mazo mágico Y luego el otro A ver Paso de comprar estas mierdas Eh, mira a tu izquierda Ya, ya he visto Este es un mapazo que flipas Como la copa o un pino Total, para ver una mierda A la derecha de arriba No hay tontería Bueno, ahora vemos Al rey del inframundo ¿De dónde sacan a estos piratas? Ah, sí, eh No son más que unos liantes Todos ellos Bueno, ¿qué vas a hacer con Hércules? ¡Pid! He hecho picadillo A todos los luchadores Que le has enviado Pronto no va a caber Ni un alfiler En el inframundo Oye ¿Por qué no envías a alguien Que ya esté muerto Y le ahorras las molestias? ¿Muerto? Buena idea Y conozco al guerrero perfecto Bueno, ahora aparece un conocido Vamos a decir conocido Vamos a decir Sí, conocido de Square Enix Vamos a decir un putamente épico bicho Increíblemente tocho Digamos que en su juego Era el más poderoso Para mí, por lo menos Bueno Bueno No Sí, tío No, era el más poderoso ¿Quién? De su juego Estaba otro ¡Hace cuanto aparezca! Otro guijarro vital, tío Estoy de los guijaros vitales Hasta... ¡Madre mía! ¿Y ahora no? Ahora Burn Es, tío Es tipo planta ¿Por qué no evita más? ¡Joder! ¡No, no, no! No lo hemos podido Dios, qué chiste más malo Sword, muérete, por favor Me lo merezco Madre mía Un chillido aquí Llevas ya 14 minutos, eh Te aviso Un chillido aquí Bueno, no voy a hacer una cosita Porque aún queda para los hílicos Vale, bueno Vamos a matar un poco Hostia, es que este mundo Es bastante largo Yo creo que este mundo Lo acabamos de tres capítulos ¿Tres? Sí, ¿no? Sí, porque ahora Vamos a hacer una cosa Lo dejaremos No, tenemos que acabar Por lo menos Con un Semi-jefe Y vamos a pasar De estos bichos Que ya lo hemos visto Gracias por el empujón Y vamos a hablar Con el señor Del infra Es el calabozo Más profundo Del inframundo Esta vez voy a sacar El más malo De todos los malos ¿Te refieres a...? ¿Hitler? Mira, la rubio Bueno, mejor Os dejo solos ¿Y la haciendo al cohete? Iré al grano Voy a ofrecerte Un trato Te dejo salir De la trena Sin ataduras Libre como un pájaro Y todo por un simple trabajo Luchar contra Hércules En el Coliseo A muerte Esta es mi historia Y tú no formas parte de ella ¡Oh, sí! ¡No te olvidas Con quien hablas! ¡Soy el señor De los muertos! No me extraña Que nadie quiera morir ¡Te vas a entirar! ¡Vamos! ¿Vosotros? Lucha Bueno, pues ya la podemos ver ¡Aurón! ¡Aurón! ¡Me falló el Fantasidia! Me atacó con fuego No es que de por sí El fuego no deba afectarle Que de hecho no le afecta Pero es que ya de por sí Ningún otro ataque le afecta Se trata de eso Pero tengo que hablar con Hades ¿Cómo dices? Lo siento Pero Hades Que más bola Hades de los malos Hades de todos los malos Es el mejor Es la polla Madre mía Las bolas de fuego Métetelas por el horde ¡No! 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 ¡Hombre! ¡Muchillo! Los portones de 3 toneladas Vamos ahí a tope Ahí Goofy Y tú también No cuentes conmigo ¡Dios! Cierra la puerta por favor Ya os va Los cohetes son imposibles Vale Ahora tenemos que Que vamos a decir Irnos De esta zona Y tenemos que hacer Una especie de Mira vamos a hacer Bushido ¡Copón! ¡Muchillo! Causa bastante daño ¿Vale? Y es bastante Espectacular Haces el Doble triple Y lo revientas A todos Quita mucha vida Me encanta este ataque ¡Ojuta! No le hacemos nada ¿De acuerdo? El pecador Eso es Madre parece que ¡Dios! Sauron Gracias por protegerme Vale Madre mía Y ahora el coche Un camión gigante Todos los sonidos posibles Han podido oír En este gameplay Os lo prometo Vamos vamos Hazme la lanza Hazme la lanza Hazme la lanza Hazme la lanza ¡No! ¿Por qué no he hecho una lanza? ¿No la haces? La hace cuando Le llega por la vida Ah vale Pues vamos a dar un poco Venga Venga el pecador ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora? Vaya mierda Creía que hacía mucho más daño No lo único que hacía Es darte Volante Solo hace eso ¿En serio? Sí Déjate el fusido Para cuando aparezcan Los dos bolas Sí, sí Adiós Vale Extra reacción Hostias Nos puede ir bastante bien Si te mueves No te pega ni uno Esta reacción Para la hidra Es fundamental ¡Tío! ¡Calla! Esto es que Bueno Nuestros amigos No sub No, no sabéis nada Vamos a ¿Seguro? Sí, seguro que sí Seguro que sí que saben Igualmente Tenemos que mantenernos No en sección Tenemos que mantenernos En secreto No he dicho nada Resente El dolor ¿Eh? ¿Eh? Aspirar Al fin me he escuchado Antes del tiempo No dar es un problema Claro No 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 Wey Hostia Claro Cúrame ¡Jajaja! De hecho He machado a todos Dios Es que lo que quita A veces Es que me dieron mal Vale Joder ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Me la juego, eh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me ha quedado por detrás! ¡Me ha dado por detrás! ¡Qué hijo de puta! No me jodas No me jodas que tengo que volver a hacerlo todo Putas bolas de Hades No ¿En serio? ¡Fade! ¿Velocidad? No, velocidad ni pollas Voy a pausar el vídeo Y cuando estemos de nuevo ahí Volvemos Bueno Vamos a continuar Ahora sí Ya estamos otra vez aquí Espero que Hades no me toque los cojones Porque madre mía Vale Ahora en vez de utilizar La mierda de límite Que tiene Auron Voy a utilizar Si eso cura Cuando me haga falta Ya no habrá problema Voy a hacer focus a uno ¡Mira esa mierda! Dio que iba a hacer la lanza Tío Estaba yendo por detrás Este juego En serio Normalmente No pasa nada Acceso rápido Y círculo Tienes pociones Vale Se lo sabía ¿He echado una Wicraft? Otra vez He subido a nivel Otra vez Hijo de puta Es que Para arrancarle la cabeza Esto es lo que he hecho antes Pero me las Me las me chiquito Ahí está Ahora no saldrán más Toma Esto es increíble ¿Cómo pretenden Que esquives a mi mierda? Ah, puta madre ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lentito! ¡Uuuh! ¡Tengo que tomar por el culo! No está nada mal ¿Eres un héroe o algo así? No Nada de eso Solo soy Es mi nombre Soy Sork Quizá nos haya reunido el destino A lo mejor necesitáis un escolta ¿Escolta? ¿Qué te hace pensar eso? Está chulo, eh? Ahora en serio ¿Quién dices que es mejor que Auron? Auron es la polla Pero Auron Auron no quita casi nada Al final Al final El mejor es Waka Que tiene la ruleta Esa destructora Que quita un millón y medio de vida Con 14 o 15 golpes En el límite Terrible Auron al final No lo usa ni el Tato Después está Tidus Y después Será Yuna Que puede invocar ¿Y mi Lulu? Lulu al final Es una mierda Te lo digo yo Bueno, vamos a ir dejando Pues yo llegué al final Con Tidus Lulu Y Auron Si Pero al final Final Lulu Puede valerte para todo el juego Pero al final Si quieres hacerte más del juego Un monstruo especial Y todo eso Lulu No sirve para casi nada Ya Así que nada Vale Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente episodio Continuaremos Y habrá un jefe final Bastante épico Fantástico Hasta el próximo capítulo Adiós